Amigos, tenemos nuevas fechas para el show de Standard Comedy del Triunvirato. Este próximo viernes 26 y sábado 27 de julio en Teatro Café Toledo de la ciudad de Guayaquil. Y el próximo 17 de agosto en la ciudad de Milagro. Así que pila, separa con tiempo tus entradas en el WhatsApp. Y para que veas un poco del show de Standard Comedy, te invito a ver un fragmento aquí en la descripción del video. Señores, la fiscal general del estado, Diana Salazar, está que se la lleva el día. Habla serio, loco, que está enojada. Está bravísima. Y todo por el angelito, el cara de yo no fui, el que no rompe un plato de Alexis Mera. Pillo el inmo. Muy bien, señores, vamos a revisar las medidas cautelares que ha pedido cambiar aquí el señor Alexis Mera. Señor Mera, díganme, ¿algo que acotar? Tiene la carita. Miro, me miras. Y sus ojitos, ve. Mira los ojitos. Tierno, que tierno. No se diga más. Aprobado. Así es, la fiscal está aquí hecha chispas de enojo, pues gracias a ciertos jueces se cambió las medidas cautelares de Mera, quien salió de la cárcel, para estar en su casita con el grillete electrónico. Y cual pobre angelito, solo en casa, empezó a hacer diabluras. Ni bien estuvo un par de días y ya se alertó un intento de fuga. Mera, desmintiendo los hechos, incluso grabó un video donde se lo ve con el grillete y el que está en buen dato hasta preguntaba si pasaba algo. Oye, loco, es que se mande Mera, es pila. Si la policía tiene que estar es once, si no, se les huela. Sí, de hecho, las autoridades tomaron medidas como aumentar el resguardo policial y continuamente llamarlo como para saber si sigue ahí. Mera, yo mando a Mera. Mera, 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 Mera. Aquí estoy, aquí estoy. Mera, está ahí Mera. Comuníquese Mera. Mera. Aquí estoy, aquí estoy. Comuníquese Mera. Mera, responda. Aquí estoy, aquí estoy. Mera, Mera, Mera. Llamando a Mera. Responda Mera. Mera, Mera. ¿Dónde está el señor? Mera, Mera. A ver qué pasa. Estamos llamando y no contestan. Y el que estaba en el baño pues haciéndome necesidades. La madre, echéle agua, por lo menos, ve. ¿Sabe qué? Contestará, pues no. Ahí queda. Más el drama, ¿qué arma? Ni que me vaya a escapar por el baño. No está mala la idea. Además, no sería la primera vez que me ensucio. Con el auspicio de productos de calidad y al mejor precio solo en Olympia Store. De importadoras al azar, hermanos. Carteras, relojes, mochilas, bolsos para damas, maquillaje, lencería y un mundo de productos que deberás descubrirlo tú mismo. En Ciudadela Polaris, Manzana 788, Villa 10. Junto a la Vícola Fernández, Avenida Isidro Ayora. Recuerda, productos de calidad y al mejor precio solo en Olympia Store. De importadoras al azar, hermanos. Toda esta situación molestó muchísimo a la fiscal, pues dijo que Mera no califica con las condiciones para cambiar medidas cautelares. Es decir, Mera no está embarazado, que sepamos, no es de la tercera edad y tampoco tiene una enfermedad catastrófica. Pero como Alexis es más vivo que el vivo, ahí está, linda justicia. Alexis está siendo investigado, pues supuestamente había recibido dinero también de Odebrecht. Pero un año más claro, esos manejos de Odebrecht repartieron billete a millar y surgir. Así es, por eso es que la fiscal Diana Salazar está que llama a rendir versión a un pilo de gente. De allí que la tan recordada Aipame, actual parlamentaria andina, también estaría siendo cuestionada. Sí recuerdan ustedes cuando Pamela hizo campaña para recolectar firmas y lograr una reelección para Correa. Y recuerdan también que con mucha pena Aipame mencionó que la campaña la hizo con ahorros que tenía para sus estudios. De esto que tenía guardadito para estudiar. Lo voy a invertir en mi patria. Es un señorita Pamela, ¿qué le pasa? ¿Cómo está caballero? No, estoy contando mis ahorros que voy a invertirlo en una buena causa. Oh por favor, pare de sufrir. No se preocupe, no, no. Deje, permítanos ayudar. No, 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 por favor, no, no. Esto tengo que hacerlo yo sola. Por mi país. Por mi presidente. Segura señorita Pamela, vea. Escuche cómo está. Escucha bien. Bueno, déjeme decirle caballero que yo vengo de una familia muy, muy, muy creyentes. Y me han enseñado que la soberbia no es buena. Así que yo le acepto. Muchas gracias. No se preocupe, coja nomás, coja. Igual yo voy a invertir mis aborritos. Gracias. ¿Cómo lo ven, amigos? Los cuestionamientos serían, pues al parecer también Odebrecht u otras empresas habrían financiado esas causas. Ven, Diana Salazar está pero embalada en el caso Arroz Verde, que ahora ha pedido que se lo llame Caso Sobornos 2012-2016. ¿Cómo? Esa nota está rara, pues loco. ¿Y por qué? Sí, pues porque le cambian el nombre. Ah, 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 ah. Limitando tiempo. O sea que del 2012 al 2016 nomás hubieron sobornos. No, pues ya no, eso está medio raro. ¿Y los inapapers? ¿Cuándo puede haber? ¿Cuándo? Bueno, así está la cosa. Salazar ha pedido el movimiento migratorio de varias personas. Y también investigar los contratos del Estado con empresas desde los años 2012 al 2016. No, 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 no. Insisto, loco. O sea que solo investigará 2016. ¿Y el 2017? Ah, ¿cuándo gana Moreno? Ah, chisa, no, no. Que caigan todos, pues. Para mí que la fiscal está pagándole algún favor a Moreno. Eso es, eso es. ¿Algún favor le está pagando? Caballero, ¿cómo está? Vengo a ver los resultados. Sí, ya le digo ahora cuántas acobas, ya le digo. Ya con eso gané, ¿no? Ya. Soy la nueva fiscal general del Estado, ¿verdad? Espérenme un ratito, por supuesto. Espérenme un ratito. Aló, huambrito. Cuente, ¿qué pasó? Tenemos un problema, pues. Oiga, sacado 10, pues, de la suya. Habla de serio. Qué bestia, pues. Ya está, le mandamos las preguntas y las respuestas. Qué bruto. Tú espérenme un ratito. Juanita. Oiga, sí le mando las preguntas a la 10. Lo mismo le mandé. Ha sacado 10. Vea, hagamos una cosa. Apóyale. Ya, presi, pero seguro nos conviene que ella sea la fiscal. Yo voy a hacer lo que usted me pide, bro. Hablamos, ya. Disculpa, no. Vergüenza ajena. A ver, dígame, dígame. Su nota es de 10 sobre 20. Pero no se preocupe. Sí, eso es bueno. Usted es la nueva fiscal general del Estado. Ay, 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 ay. Gracias, gracias. Una cosita, este. No se olvidará de mí. ¿Y por qué lo dice? Por si acaso haya cometido alguna cosilla por ahí yo. Una cosita insignificante que haya cometido por ahí. No se lo hubiera de mí. Todo este alboroto de la fiscalía nace de las anotaciones de Laura Terán. Ya saben, el libro ese que escribió. Y en serio, cuando les digo que la fiscal está embalada es porque está embalada. Tanto que hasta la asambleísta Wendy Vera está metida en la colada. ¿Pi? ¿Todavía será asambleísta? Claro, ahí con su curul y sus 6.000 dólares mensual. ¿Qué? Tía loco, qué bella. Apuesto que ni un proyecto ha presentado. Bueno, la cosa, amigos, es que la fiscal está solicitando no solo la versión de Wendy Vera, en este caso, sino que también pide que envíen copias certificadas de las facturas 001-001-276 del 26 de diciembre del 2013 por 13.440 dólares con la empresa Metco. Y la número 001-001-272 del 12 de diciembre del 2013 por 6.720 con la empresa Fopeca. Sin contar que adicional se reporta un pago sin número de factura y sin descripción por 11.200 dólares del 17 de diciembre del 2012. Al parecer, también habría existido pagos por shows y pistas publicitarias a Wendy Vera por parte de estas empresas financistas. Lo que también se investiga en este caso de sobornos es lo llamado cruce de cuentas. Es decir, Alianza País, por decir algo, necesita contratar el aparataje de escenarios y sonidos, pues esa factura la pagan estas empresas que estuvieron apoyando al movimiento. Por ello, Diana Salazar investiga también los contratos del Estado con las empresas Hidalgo Hidalgo, Fopeca, Equitesa, Sunriff Corporation, Metco, Sinoidro, China International, Odebrecht, entre otras. A ver, a ver, a ver, hermano. Hablemos la plena. Ya la fiscal está un poco rayada. ¿Y por qué? A ver, mira. Si Odebrecht y estas empresas distribuyeron dinero en Alianza País para pagar actividades, de aquí a mañana vamos a coger al aguatero porque se pagó el agua con plata de Odebrecht. ¡Hala, varón! Agua, agua. Lleva tu rica agua con minerales de agua. No, y con gotas de agua. Lleva tu rica agua, ya sabe, ya. ¡Quieto ahí, señor! ¡Queda detenido! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿Usted le vendió agua a los de Alianza País? Bueno, no sé, pues yo le vendo agua a mucha gente. ¿Por qué? ¿Ya vio? Esta agua fue pagada con dinero sucio. Ahora que lo dice, sí, ¿verdad? Porque era platita con tierra. Eso pasa porque no se lava las manos. ¿Qué le pasa, payaso? Siga, 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 siga. ¡Queda detenido! Ya, 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 tranquilo, ya, tranquilo, ya, yo voy, ya, ya, tranquilo. Pero déjame ir vendiendo en el camino. ¡Agua, agua, agua! Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. Dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita. Síguenos también en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Activa las notificaciones también en Instagram. Y por supuesto, no te olvides de separar tus entradas al WhatsApp para el show de Standard Comedy. Estaremos este viernes 26 y sábado 27 de julio en Teatro Café Toledo de la ciudad de Guayaquil. Y el próximo 17 de agosto en la ciudad de Milagro. Pilas, separa tus entradas en el WhatsApp. No te olvides de ver el fragmento del show de Standard Comedy aquí en la descripción del video. Por aquí te voy a dejar los últimos que hemos realizado. Ponte al día y nos vemos hasta el próximo editorial.